Alfonso Herrera, Divinos en Canadá, ¿aceptaron su romance? Durante su estancia de rebelde en Canadá, Dulce y Poncho lograron una gran reconciliación. Hace un tiempo terminaron, ¿no? Y como que lo iban a volver a intentar. ¿Van bien ahora? Sí, en realidad, pues básicamente hubo unos malentendidos, entonces decidimos darnos un poco de espacio, el respetarnos en ese aspecto, pero yo creo que no hay que planear las cosas. No sé, las cosas se van dando poco a poco y sin que tú te lo esperes, de repente llegan. Todo va muy bien y es como, ya lo habíamos platicado con ustedes, como una nueva etapa. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Ahora sí que no hay que hacer planes, sino echarle lo mejor de ti en el momento. Así nuestra cámara indiscreta los captó en varias ocasiones al término de las grabaciones. Ojo, los abrazos, hasta el frío se quita. Sí, sí se quita y nos lo quitamos. Ternura y mucho amor se constataba una y otra vez. Que cuando tiene ganas de algo, lo logra y eso me gusta mucho. ¿A mí quiere conquistar un corazón, lo logra? Pues también. De repente tenemos nuestros malentendidos y a veces como que no nos entendemos bien como todas las parejas, pero hay una química muy padre y hay un respeto muy bonito y sobre todo hay mucho cariño, mucho, mucho cariño. Poncho nos confesó, ¿cuál es el día que más recuerda en su noviazgo? Era el 18 de diciembre. Ahí fue cuando se hicieron novios. Así es, fue el 18 de diciembre. ¿Pestejan ustedes o viven nada más? Vivimos nada más. Yo creo que es como padre acordarse de repente, pero es padre disfrutar cada día, ¿no? Desde Canadá para la Oreja, Luis Avelino, camarógrafo, Lilia Rodríguez, reportera.